¡Ey! 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 Cuando empecé, yo estaba roto, comencé cantando en el 2008. Al lado mío había muchos pinochos, que ellos no cantaban decían que estaba loco. Pegué, putas y bizcochos, coroné, loquilo, lo hice sancocho, lo metí en el carro B8, me gané. Dos botellas de Johnny, pero tranquilo quiero millones, yo soy capo como a Capone, tú eres malo nadie te come, a mí no me romques de callejones, yo ando en la calle con pistolones, con una caja llena de blones, con par de putas con silicones. A mí háblame de millones, de millones, porque la puta hay por montones, por montones, yo soy capo como a Capone. Como a Capone, tú eres malo nadie te come, nadie te come. A mí háblame de millones, de millones, porque la puta hay por montones, por montones, yo soy capo como a Capone. Como a Capone, tú eres malo nadie te come, nadie te come. No se calé de la cabeza a los pies, con las cadenas y los Jordan 3, estamos pegados como Kelvin Klein, con un estilo y no soy Can West. Detortunamos, somos serio, no jugamos, las prendas que tienes se las robamos, a tu gata la secuestramos, la chingamos y te la entregamos. Sigo fumando bambú, 24-7 formó el revolú, en el infierno te morirás tú, si el diablo no te lleva yo te apago la luz. Sigo fumando bambú, 24-7 formó el revolú, en el infierno te morirás tú, si el diablo no te lleva yo te apago la luz. A mí háblame de millones, de millones, porque la puta hay por montones, por montones, yo soy capo como a Capone, como a Capone, tú eres malo nadie te come, nadie te come. A mí háblame de millones, de millones, porque la puta hay por montones, por montones, yo soy capo como a Capone, como a Capone, Tú eres mayor, nadie te come Saludos para mi barrio Para mi gente y los sicarios Para la gente que se busca y pesa diario Yo también me go de un barrio humano Tengo pana que son más locos que el diablo En todos los rincones Escuchando amigaciones Nunca me quite de canto Lloro así duro como Capone De la 593 Representando la calle Nosotros somos lo que somos Aquí no hay que hablar na' Oye, what's up? I'm killing Marcando los beat Moral, baja los kilos A mí háblame de millones De millones porque en la puta hay por montones Por montones Oye, ole, 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 Gracias por ver el video.